78 niños y jóvenes han sido localizados en Coahuila mediante la alerta Amber, que puso en marcha el gobierno de Coahuila, informó al subprocurador para personas no localizadas, Juan José Yañez Arriola, quien reconoció la participación de empresas, personas y organismos de la sociedad civil que se han sumado a este proyecto. Han tenido magníficos resultados, son más de 78 menores que se han localizado aquí en el estado, quiero decirte que todavía hay algunos que se están buscando, algunos de ellos son del estado de México, otros del distrito federal, pero que hemos, gracias a la colaboración que existe entre los estados, estamos nosotros participando en la búsqueda de estos menores. Comentarte que son más de 858 organismos, medios de comunicación, entre organismos, medios de comunicación y sociedad civil que está participando en este programa, yo quiero decir que es un programa muy transparente, que ustedes se dan cuenta al momento que se activa una alerta y al momento que se desactiva porque ya lo hemos localizado. Es decir que de estos 78 casos se les está dando precisamente en este mes y el mes de enero, seguimiento, es decir, el área de trabajo social está volviendo a tener contacto con ellos para ver cuáles son las condiciones en que están viviendo. Nosotros detectamos en algunos de estos casos que había un problema de comunicación entre las familias, que había problemas a veces familiares. Con la cámara de Gerardo López Pará, que informó Eduardo Sarabia.